Música Me perdí en el verano y me copé Muchas flores y vino pa' el deliré Tanto aquí como allá yo ya te olvidé Que te ha volvido a pasar, eso lo escuché Pero no queda nada más que decir Voy buscando lugares pa' ser feliz Escucho una vez más, no me llames mal Y que así sin pensarlo me fue la voz Ah, ya, soy yo, ah, ah Así vamos a estar mejor Pero no olvidé todo lo que supimos ser Un, dos, creo que ya son tres Los tragos que me tomé Tu contacto lo borré Ya no miro pa' otro lado Perdido entre la alcohol Ya no hicimos pa' un costado De acá ya todo se fue La historia se terminó, no la borré Si fue luego creo que ya me olvidé Entre luces y flores que marchité La noche pasa y yo espero que salga el sol Ahora vivo entre el humo y el alcohol Pues, ah, ya, yo, ah, ya, así vamos a estar mejor Pues, ah, ya, yo, ah, ya, así vamos a estar mejor ¡Oh, say ya, yo, ah, ya, y cuál, ah, ya, y cuál, ah, ya, y qué? Espero que salga el sol Ahora vivo entre el humo y el alcohol Gracias por ver el video